Esto va a ser como gran hermano la vida en directo. El lunes voy a ser el puto hazme reír de mi trabajo porque la gente no para de decirme que vuelva a subir vídeos y el primer vídeo que suba va a ser de cómo me lavo el pelo en seco. Y van a decir, joder, que te llamas guarra. Pero no, es que se me ha roto el termo y es imposible lavarme este pelo con agua helada en Madrid a menos 25.000 grados. Porque me muero, ¿sabes? ¡Me muero! Vale, niños, no intentéis hacer esto en casa. Y ahora voy a necesitar a mi patato, que va a ser el trípode. Decidle hola. Hola. He ido a Primor y este era el champú en seco que había. Baptiste. Que no sé cómo va a pasar, pero posiblemente sea una mierda. Y bueno, según esto, hay que echárselo en el pelo, masajearlo y se acabó. Vamos a probar. ¡Ah! Bueno, huele bien. ¡Qué joder! ¡Joder! ¡Qué horror! Ya, se supone que hay que masajear. Supongo que para que se vaya toda la mierda. Me voy a morir. ¿Me voy a echar más? ¿Qué estoy haciendo por aquí? ¡Jubilo! ¡Qué jubilo! ¡Soy tormenta! ¡Ah! Por favor, si vas a hacer una referencia friki, hazla bien. Y más si es de los X-Men. Puedo ser tormenta o puedo ser mi abuela. No, oye. No tengo yo mucha confianza en esto, ¿eh? Tenemos gente en casa y está retrocediendo vilmente. ¡Dios, hola, Alba! ¡Hola! 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 ¡Dios, qué feo! No sé yo. Es que tengo mucho pelo. Y ahora es muy blanco. Y ahora se supone que hay que peinarlo. Para quitar el exceso de la mierda blanca. Nene, como trípode, deja mucho que deseas. Unsa un trípode. Se me ha quedado blanco, ¿no? ¿Tengo el pelo blanco? No, ya no. Tiene pelo precioso, suave y sedoso. Bueno, yo no diría tanto, pero vaya. Pero no parece que esté comido de mierda como estaba antes. ¡Uy, cómo se me cae el pelo! Si tenéis algún truco para que no se caiga el pelo, por favor, decídmelo. Porque me estoy quedando calvado. Vale, a ver. Vuelvo a tener el control. A ver, es cierto que me ha sacado de un apuro, porque tenía el pelo ya sucio, que me lo iba a lavar hoy. Y hoy justo se nos ha roto el termo. Entonces, parece limpio, no es el mejor pelo que he tenido en mi vida, pero sirve. O sea, mañana en el trabajo no me van a decir que soy una puerca, que no me lavo. Y... Y que... A ver, vamos. Para un apuro, sirve. Si os pilla de pronto en las montañas, como estoy yo, y hace mucho frío y no queréis lavaros el pelo, pues podéis usarlo. Así que le doy un aprobado. Chao.